Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito de los salarios que más han bajado año tras año en el mundo de la NBA. La temporada pasada hubo muchos jugadores que ganaron un dinero muy importante a decir verdad y esta temporada van a ganar un poco menos. Bueno, justamente el ranking de cuánto han bajado los salarios para alguno de los jugadores es lo que vamos a comentar a continuación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Y a ver, por ejemplo, número 20, ahí tenemos a Cameron Payne. Cameron Payne estaba ganando el año pasado 9,3 millones y esta próxima temporada va a ganar 3 millones. Nada más un recorte de 6,3 millones. Es de los menos, digamos, vamos a ir de abajo hacia arriba. Cameron Payne ocupa el lugar número 20 en este caso. Siguiente, curiosamente Porzingis, seguramente no mucha gente se imaginaba a Porzingis en esta lista, pero sí, a Porzingis se le recortó un poquito el salario. El año pasado estaba ganando 36 millones y esta temporada 29,2, un recorte de 6,7 millones de dólares en este caso. Obviamente los jugadores de Boston, algunos de ellos tuvieron que hacer algunos recortes para que el equipo siga adelante Porzingis y Porzingis. Y especialmente fueron algunos de ellos, así que en este caso va a ganar un pelín menos que esta Porzingis. Por otra parte, lo que les decía, Porzingis también ha visto como su salario de 36,8 millones. En este caso baja a 30 millones clavaditos, 30 con 0,0,0,0,0. La verdad es que también hay un recorte por allí de 6,8 millones. En Boston, los jugadores de rol han hecho algunos pequeños recortes, han firmado contados igualmente bastante interesantes, ¿no? Porque 30 millones no está nada, pero que nada mal. Pero bueno, para que el equipo siga adelante, obviamente había que recortar un poquito. Ganando 36, porzingis, era medio imposible todo. Así que hubo un pequeño recorte, buenos salarios igualmente para ellos dos. El siguiente a la lista en este caso es ni más ni menos que Montemorris, el exjugador de Minnesota Timberwolves, que ahora va a jugar en el equipo de Phoenix Suns. Phoenix no podía ofrecer más que un contrato mínimo, pero a Montemorris le gustó la idea de jugar a los Suns igualmente. Y pasó de ganar 9,8 millones a ganar 2,8. Contrato mínimo para él, un recorte de 7 millones de dólares. Tuvo una temporada no muy buena por ahí Montemorris, y eso hizo que, bueno, pierde un poquito de su valor, ¿no? Al fin y al cabo termina ganando bastante menos a partir de eso. Contrato mínimo para ver si la próxima temporada puede volver a ganar un pelín más, aunque sea. Siguiente en la lista, Nico Batum. Nico Batum, que ya, bueno, era de esperarse. Hay algunos casos que son muy evidentes, ¿no? Jugadores que ya van acercándose a una cierta edad, que evidentemente ya han cumplido un ciclo en la NBA, y que, bueno, ahora mismo ocupan roles mucho más menores. Nico Batum es uno de ellos, justamente. ¿Qué pasó de ganar Batum, en este caso, de 11,7 millones a ganar 4,6? La verdad que, igualmente, no es un salario mínimo el que tiene, eso es importante aclararlo. No es un salario mínimo, es un poquito por encima del mínimo. Es algo importante. Pero igualmente, un recorte de 7 millones de dólares para Nico Batum. En este caso, nuevo viejo jugador de los Clippers. Porque, bueno, tuvo un ratito afuera. Fue a Filadelfia un ratito pequeño, casi un año, y volvió a los Clippers en este caso. Pero otra parte, el siguiente es Alec Burrs. También interesante situación. 10 millones ganaba Alec Burrs la pasada temporada, y esta próxima temporada, el sí, un mínimo. 3,3 millones, 7 millones de recortes. 7,185 millones de recortes va a tener en este caso. Con el equipo de Miami Heat va a estar ahora mismo. Veremos a ver qué pasa. Veremos si el equipo de Miami Heat le puede volver a hacer ganar un poco más dinero en las próximas temporadas. A ver si puede subir un poquito su nivel. Y en años posteriores ganar un pelín más. Ocupar el lugar número 15 en este caso. Siguiente, Joe Ingers. Bueno, otro de los veteranos, como hablábamos, caso parecido al de Batum, que ya no son los jugadores que eran. Y obviamente en su etapa más final de su carrera, ven un recorte muy sustancial. Pero pueden seguir jugando, cosa no menor. 37 años tiene Ingers. El hecho de seguir jugando simplemente es algo que le debe hacer mucha ilusión, por supuesto. Y no es una cosa menor, reitero, sus 37 años poder seguir estando a un nivel por lo menos bastante bueno basquetbolísticamente como para llevarse un contrato. Por mínimo que sea. 11 millones ganaba Joe Ingers, 3,3 va a ganar la próxima temporada. 7,7 millones casi de recorte salarial para Joe Ingers en este caso. El siguiente, Jordan Clarkson. 32 años para él. Clarkson ya lo tenía todo esto armado porque era algo que ya estaba conversado de antemano, ¿no? Utah le iba a pagar un dinero grande el año anterior, que eran en este caso 23,4 millones, para al año siguiente bajar exponencialmente su contrato y que gane un poquito menos. Ni el año pasado merecía ganar por ahí tanto, ni este año tampoco, pero bueno, equilibró en los dos años. Eso fue lo que él había firmado el año anterior. Y bueno, tiene un recorte de 9,3, casi 9,4 millones. No es poca cosa, obviamente. Para un Clarkson que igualmente, si bien es cierto que su valor salarial ha bajado, también su valor en general ha bajado porque el año pasado no tuvo las mejores temporadas. Seguramente si Clarkson hubiera sido agente libre, no sé yo, incluso si se hubiera llevado estos 14 millones. Capaz que ni siquiera llegaba a llevarse 14 millones. Tiendo en cuenta de jugadores, por ejemplo, como Gary Trent o Tyus Jones mismo, terminaron con contratos mínimos. O sea, bajó uno a saber si los hubiera llevado, pero tuvo un recorte grande igualmente, casi 10 millones. No es poca cosa. Por otra parte, Devonte Graham. 29 años para él. Devonte Graham tuvo un buen año en Hornets y el equipo de New Orleans se le dio por darle un contrato de 47 millones por 4 años. Este era el último año, el año pasado de su contrato justamente. 12,1 millones ganaba el año pasado y este año contrato mínimo. A mí sinceramente me sorprendió de todas formas que Graham lograra llevarse un contrato mínimo que sea. Yo pensé que probablemente nadie lo iba a fichar, pero no. El equipo de Portland Blazers le hizo una oferta, contrato mínimo para él. Va a tener un recorte grande, pero por lo menos va a seguir en la NBA todavía tratando de demostrar de lo que puede ser capaz. No es mal jugador Graham, pero bueno, va a ganar 9,5 casi millones menos que el año anterior. No es poca cosa. El siguiente, Wiseman, a que este capaz que alguno no lo tenía que podía estar en la lista. Porque la lista obviamente sale medio de memoria, ¿no? Clay, Tovia Harris, alguno de esos. Seguro que a alguno enseguida se le ocurrió. Pero a Wiseman, a que más de uno no lo tenía. Claro, la situación es la siguiente. Wiseman estaba terminando su contrato de rookie. Y al ser un pick 2, Wiseman tenía un contrato de rookie altísimo. Altísimo, realmente. Y claro, no estaba para ganar ese contrato. 12,1 millones ganó Wiseman el año pasado. Fijen ustedes que estamos viendo un montón de jugadores que ganaron menos el año pasado. Un montón de jugadores que jugaron bien el año pasado y que ganaron menos. Y Wiseman ganó 12 millones y esta temporada va a ganar el mínimo. Claro. El equipo de Indiana se lo lleva como para tratar de ver qué saca de él en este caso. Pero con un contrato mínimo. 9,88 millones. El recorte salarial que tuvo Wiseman de una temporada a la otra, normal. Evidentemente normal. Nunca jugó Wiseman como para ser un jugador de más de 3, 4 millones, 5. Ustedes decían que era un rookie. Pero nunca jugó como para ser un pick 2 de la NBA. Y los picks 2 son caros. Hay que pagar un montón de dinero. Así que bueno, en este caso un recorte fuerte para James Wiseman. Por otra parte, el número 10. Estamos entrando justamente en el top 10. Y número 10 tenemos a Body Heal. Un Body Heal que venía de ganar muy buenos salarios. Ustedes recordarán que Sacramento Kingsley dio un muy buen salario a Body Heal. Y claro, ya no está Body para ganar eso. 19,2 millones ganó a Body el año anterior. En el equipo, bueno, primero en Indiana. Después en el equipo de Philadelphia. Y este año va a ganar 8,7. No está mal. No está mal el salario igualmente de Body Heal. Debo decir igualmente que Body Heal para mi gusto va a ganar menos la próxima temporada. De lo que merecería ganar. Para mí Body Heal no es un jugador de 20 millones. De hecho, años 3 ganaba 22. Fue bajando su salario. Para mí no es un jugador de 19,2 millones. Tampoco es un jugador de 8,7 millones. Para mí es un jugador de 13, 14 millones. Manejó bien ahí Warriors la situación. Porque la verdad que se llevó un jugador por 8,7 millones. Que es muy interesante. La verdad, para mí Body Heal tuvo un recorte más grande del que yo esperaba. 10 millones y medio de dólares menos va a ganar Body Heal respecto al año pasado. No es poca cosa. Realmente no es poca cosa. Por otra parte, Tayo Jones. Comentábamos también, caso parecido al de Monte Morris. Tayo Jones probablemente fue peor porque fue más sorprendente. No esperaba que Tayo Jones se lleve un buen contrato. Un contrato de 12, 13 millones al año por lo menos. Que se lleve porque Tayo Jones estaba ganando 14 millones. Hizo una bastante buena temporada en general. Y la próxima temporada va a ganar un contrato mínimo, apenas. Va a tener un recorte de 10,7 millones. Es un montón realmente. Es mucho dinero el que va a perder Tayo Jones. Y va a ganar de menos. Pero bueno, la idea es que haga una muy buena temporada y se gane un muy buen contrato el año siguiente. Eso no siempre sale bien. A veces sale bien, a veces no tanto. Pero la realidad es que Tayo Jones se quedó sin muchas alternativas. Y no pudo hacer mucha cosa al respecto. Contrato mínimo para Tayo Jones y recorte fuerte. Fuertísimo el recorte para Tayo Jones. Por otra parte, Kevin Porter. Bueno, otro que seguramente muchos tampoco esperaban que estuviera por aquí. Pero claro, tenía un contrato medio alto. Kevin Porter tenía un contrato medio alto. 15,8 millones del contrato tenía el año pasado. Y bajó contrato mínimo este año. Claro, es milagroso y medio indignante también que está en la NBA. Kevin Porter, la verdad, de por sí. Pero sí estaba obviamente que iba a estar con un contrato mínimo. 13,6 millones de corte o descuento, digamos, a la edad de un año u otro. Fuerte, de los más fuertes, de los más fuertes top 8 en este caso Kevin Porter. El 7 es Tobias Harris. Esta era una obviedad, ¿no? Sabíamos que iba a estar. Sabíamos claramente que iba a estar Tobias Harris por aquí a la vuelta. 32 años para él. Se ha llevado un buen contrato todavía, si igual es. Porque va a ganar 25,3 millones, que no es poca cosa. Pasa que, claro, estaba ganando casi 40. Hubo un recorte de casi 14 millones de un año u otro. De ganar 39,2 a ganar 25. Un recorte muy grande en este caso para Tobias Harris. 14 millones menos. Pero se llevó un contrato interesante. También igualmente. Tuvo un contrato muy interesante. De todas formas con el equipo de Detroit Piston, que ya se había comentado que se lo iba a llevar. No estaba todavía todo confirmado. Pero terminó finalmente firmando ese contrato. Nada mal. La verdad, igualmente, nada pero que nada mal el contrato nuevo de Tobias. Por esta parte, Conley. Este es uno bastante interesante también. Ya se sabía este como desde el mes de enero, febrero, por ahí. Porque ya había firmado el contrato hace unos meses. Pero pasó de ganar Conley 24,3 millones a ganar un poquito menos de 10. Un recorte fuerte de 14 millones, ni más ni menos. Interesante o baja. Para Conley. Un Conley que ya había ganado un montón de dinero previamente. En otros equipos. Más que nada en Grealish, ¿no? En Utah también. Y la verdad que creo que en el tramo final de su carrera. Sus ya 37 años. El dinero no era todo para él. O sea, él está contento en Minnesota. Está conforme. Se siente querido. Todo. Entonces, a partir de esto, creo que él prefirió directamente firmar un contrato un poquito menor. El que podía haber firmado. Porque Conley tranquilamente podía haber firmado un poquito más, ¿no? 15, 16 por lo menos le podían haber dado. Pasó de ganar 24 a ganar 9,9. Pero bueno, la tranquilidad es lo más importante. Está contentísimo en Minnesota. Veremos qué tal le va tan bien la próxima temporada. Pero recortes fuertes iguales. 14,3 millones no es poca cosa. Por otro lado, Gary Trent. Otro que seguro que más de uno fue de los primeros que pensó. Cuando hablamos de recorte un año u otro. La verdad que Gary Trent estaba ahí principal en la lista. Porque nadie pensaba que Gary Trent iba a firmar un contrato mínimo. Hay muchos jugadores. Porque claro, cuando uno ve. Dependiendo si uno ve el recorte en dinero total. Que en este caso, en el caso de Gary Trent, es de 15,9 millones. Que es un montón. Pero por ejemplo, en el caso de Tobias Harris. Igualmente va a ganar más de la mitad de lo que ganaba el año pasado. En porcentaje, digamos. Hay un recorte, pero no es tan grande. Ahora, Gary Trent va a ganar como el 15% lo que ganaba. Y ahí está la cuestión también, ¿no? El recorte para Gary Trent no es solo en dinero. Que es un montón. Sino en porcentaje. Pasó de ganar 18,5 millones a ganar un contrato mínimo. 2,6. Hay pérdida por todos lados. Obviamente para él. Monetariamente no va a ser lo ideal. Pero deportivamente capaz que estar en Milwaukee. Yo creo que le puede dar un salto de calidad brutal. Gary Trent puede ser una figura muy impresionante para el equipo de Milwaukee Box. Para poner al lado. Teniendo a Lillard, teniendo a Middleton y a Giannis ni más ni menos. Creo que Gary Trent se puede sentir muy cómodo. Y puede hacer de la suya por allí. Ese era un jugador muy interesante. Obviamente de cara a lo que se viene. Pero 15,9 millones. No es poca cosa el recorte que tuvo también. Ocupa en este caso el lugar número 5. Por otra parte. Por otra parte tenemos aquí a Spencer Dingwiddie. Dingwiddie también. Caso similar. Pero en el caso a diferencia de Gary Trent. Nadie esperaba que nadie le vaya a dar muchísimo a Spencer Dingwiddie. Pero igualmente terminó firmando un mínimo también. Cosa que yo no sé si me esperaba tampoco. Yo pensé que alguien le podía dar un poquito más a Dingwiddie quizás. Pero no. Nadie le dio nada. De ganar 21,9 millones el año pasado. Que era un montón. Obviamente era muchísimo. A ganar 3,3 millones. Nada más. Así que un recorte salarial de 18,6 millones. Un montón también ¿no? Recorte de los más altos. Ocupa el lugar número 4. Pero no se llega a meter al podio. Porque el podio en el lugar número 3. Lo ocupa Chris Paul. Chris Paul también tuvo una baja muy sustancial. Muy, muy sustancial. Es decir verdad. Un Chris Paul que venía ganando de a 30 millones. 30 y algo millones. A ganar ahora 10,4 millones. Una tercera parte justamente del salario anterior. Tuvo un recorte de 20,3 millones. Pero bueno. Caso parecido al de Mike Conley ¿no? Yo creo que es un caso parecido al de Mike Conley. Chris Paul está contento de poder seguir jugando a sus 39 años de edad. Encima va a jugar con Popovich. Cosa no menor obviamente. Y va a jugar además con Gwen Mayama. Vaya si cosa no menor. Obviamente también. Va a ser un jugador además que va a ser imprescindible para este equipo de San Antonio. A la hora de manejar los talentos jóvenes. De ser un mentor dentro de ese equipo. Seguramente Chris Paul eso también lo puede hacer muy bien. Y todavía le queda algún añito bueno a Chris Paul de jugar. Ya no es el que era obviamente. Pero a sus 39 años todavía puede ser capaz de hacer cosas bastante, bastante interesantes. Así que recorte fuerte. Pero reitero. En estos casos de jugadores de tanta edad. Ya es muy meritorio el hecho de seguir en la NBA. Que alguien lo quiera y lo vaya a buscar. Es obviamente muy pero que muy meritorio. Por otra parte. El lugar número 2. Lo ocupa Lowry. Un caso medio parecido a lo de Lowry. Fue un poco más bestia todavía. Porque Lowry va a ganar un mínimo ¿no? Lowry tenía contrato parecido al de Chris Paul el año pasado. 29,6 en este caso. Un poquitito menos. Ganaba un milloncito menos. Pero el año próximo va a ganar un contrato mínimo. O sea una baja muy sustancial. Muy considerable. Pero también ¿no? Lowry a sus 38 años de edad. Parecido a lo de Chris Paul. Se puede dar el lujo de seguir jugando. Y a un buen nivel. Porque el año pasado jugó bien Lowry. La verdad que el año pasado. Sobre todo desde que llegó a Philadelphia. En Miami nunca pudo andar del todo Lowry. Pero en Philadelphia el último tramo de la temporada. Cuando llega. La verdad que lo hizo bastante bien. Él es además de Philadelphia. Debe estar súper contento de seguir en su ciudad. Además está con Nick Nars. O sea. Todo positivo. Para Lowry. A sus 38 años reitero. Importantísimo para el hecho de seguir a la NBA. Clave realmente. Y eso es lo que todavía puede sumar. Y mucho. Mucho a decir verdad. Y obviamente. Como decíamos anteriormente. El principal para quedarse con este puesto es Clay. Era Clay. Creo que cuando hablamos de recorte salarial. El primero. El primero que se nos ocurrió era Clay. Evidentemente ¿no? Clay pasó de ganar 43,2 millones. El año pasado con Waros. Miren qué salario tenía ¿no? Qué salario estratosférico. Es una locura lo que ganaba Clay. Ya evidentemente no estaba para ganar ese dinero. Clay no tiene nivel para ganar 43,2 millones. Ni de casualidad. Pero por 15,8 millones. En Dallas. Que va a ganar. Está muy bien. Es un jugador que realmente. Por 15,8 millones. No diría que es una ganga. Pero me parece que es un muy buen contrato. Clay podría ganar tranquilamente bastante más que eso. Clay por 23, 25 millones. Podría ser un jugador muy deseable también. La verdad. Y Dallas lo llevó solamente por 15,8. Pero claro. Hay un recorte para Clay. Grande. De 27,3 millones. Recorte fuerte. Recorte muy pero que muy fuerte. Es el jugador que más ha perdido Salary un año otro. Sin duda alguna. Como todos nos esperábamos ver en esta lista. Sin duda alguna también. Así que bueno. Hasta aquí el video. Me comentan por allí abajo. Les pareció entretenido. Divertido. Yo sé que estamos en tramo de la temporada. Que no pasa muchas cosas. Bueno. Me divirtió hacer este video. Me pareció interesante hablar un poquito al respecto. Y lo traté de hacer lo más rápido posible. Y lo más dinámico también. Como para que no se aburran ustedes. Me dejan por allí abajo. Hubo alguno que les haya sorprendido. Para bien. Para mal. Me comentan por allí. ¿Quién piensan? También interesante esto. ¿Quién piensan que el año próximo. Va a tener una bajada de salario. Así tan fuerte. Juegos que estén terminando contrato. Y ustedes piensan. Ni de casualidad va a ganar lo que está ganando ahora. También como para comentarlo. Sería bastante bastante interesante. Así que bueno. Si les gustó el video. Como siempre. Like, suscripción, campanita. Ayuda. De verdad. Montalazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos obviamente la próxima. Especialización. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!